Familia de la voz del utilero, la selección de Colombia sub-20 venció 3 goles por 0 a la selección de Paraguay en la segunda fecha, el hexagonal final del sudamericano y en este vídeo les dejo algunas percepciones sobre el compromiso la verdad, unos primeros 45 minutos que marcaron el duelo de la paciencia por parte del conjunto colombiano, largas secuencias de pases, buscando el resquicio y por parte de la selección de Paraguay, replegando, yendo hacia atrás y en una de esas, cazar un contragolpe que fuera letal para conseguir los 3 puntos importante, el doble pivot de la selección de Colombia conformado por Johan Torres y Gustavo Puerta y Colombia que empezó a fortalecer su juego interior especialmente a espalda de los mediocampistas de la selección de Paraguay apareció esa versión fresca Miguel Monsalve y los movimientos muy muy interesantes de Jorge Cabeza Surtado, un futbolista que mostró que tenía muchísima confianza en la jornada en el estadio Nemesio Camacho del Camping entrando, saliendo e incluso no le convalían una acción en la que él entra, rompe después atacando el espacio y donde Gustavo Puerta le deja la pelotica servidita pero todo estaba invalidado por fuera de lugar y minutos después llegas a buena conexión con Miguel Monsalve el futbolista del Deportivo Independiente Medellín que se la deja servidita la mandó a guardar y allí la mejor versión del conjunto colombiano explotando ese espacio a la espalda de los mediocampistas de Paraguay y así la segunda anotación, el protagonista otra vez, Jorge Cabezas en este caso en el rol de asistidor y en una bonita pared que construye con Oscar Cortés que se la entrega, se la pide, se la devuelve y después el futbolista de Millonarios que define a placer apareció la selección de Paraguay en contadas ocasiones y sobre todo por los gestos individuales de Segovia que es un tremendo jugador así para la etapa complementaria llegó la gestión del conjunto colombiano con la buena tenencia a la esférica, gestión de esfuerzos y sobre todo pensando en lo que se viene en el hexagonal final para buscar el cupo a los Juegos Panamericanos y a la Copa del Mundo de Indonesia y allí apareció esa tranquilidad entregándole la responsabilidad a Paraguay que jamás tuvo certezas en el frente de ataque y es por eso que el conjunto colombiano siempre transmitió seguridad defensiva y que además en cualquiera de esas le equivaba al pleito como sucedió y en zona de rebotes el capitán que firmó un golazo y puso a celebrar a todos los hinchas del conjunto colombiano y que además marcó una regla de tres tres goles, tres puntos y tres futbolistas que quiero destacar Luis Marquinez que en este caso transmitió seguridad a sus compañeros asimismo la importancia de Jorge Cabeza Surtado en el frente de ataque marcando goles y casi hay que cerrar el estadio Nemesio Camacho del Campín con esa acción en la que buscó definir de taco y Oscar Cortés siempre rendidor, siempre importante la estructura del equipo y ya son tres anotaciones en el campeonato ahora se viene la selección de Ecuador el próximo lunes y todas las incidencias en el canal de YouTube de La Voz del Utilero cuéntenme qué opinan de esta selección Colombia en la cajita de comentarios los voy a estar leyendo ¡Gracias! ¡Gracias!